El Condotiero Gattamelata, la gran escultura de Donatello, que lleva casi seis siglos desafiando la intemperie en la ciudad italiana de Padua, está siendo revisada por un equipo de expertos para analizar sus daños. Se trata de una escultura que representa al comandante Erasmo de Narni, guiando con vara de mando a las tropas de la serenísima Venecia. Donatello, que la esculpió a sus 60 años, otorgó a la posteridad una de las obras más refinadas e imponentes del Renacimiento. Pero su situación actual, seis siglos después, preocupa. Sobre la coraza del militar y el lomo del caballo se escurrieron indefinidad de lluvias y tempestades, y su magnanimidad se ve amenazada por las palomas que lo sobrevuelan desde tiempos inmemoriales. El pasado lunes recibió un primer diagnóstico por un equipo de expertos, quienes detectaron importantes daños, sobre todo en su basamento. Para que la obra pueda seguir deslumbrando, un comité está encargado de completar el diagnóstico y proponer un proyecto de restauración. Una de las hipótesis para custodiar este tesoro pasa por moverlo al interior de un edificio para evitar mayores erosiones y reemplazarlo por una réplica. Decisión que será tomada por el delegado pontificio y arzobispo de Padua, pues la escultura, como la basílica, forma parte del patrimonio del Vaticano, reconocido por los pactos de Letrán que en 1929 sellaron su independencia.